Emanuel Reyes Termi hizo un exhorto a los candidatos federales y locales para comprometerse con los estudiantes del Tecnológico de Durango el próximo 4 de junio. Está pidiendo que firmen un convenio a favor de la institución. Dijo que quienes no asistan serán exhibidos por los estudiantes del ITD. A los candidatos a senadores, a los candidatos a diputados federales y a los candidatos a diputados locales, que el día lunes 4 de junio asistan al Tecnológico para que hagan una firma de convenios y de compromisos con la comunidad técnica. El presidente de la Sociedad de Alumnos del Tecnológico de Durango adelantó que la solicitud que plantean para los candidatos es la de pugnar para que el instituto se le otorgue un presupuesto de 6 millones de pesos. Se va a pedir 6 millones de pesos etiquetados para el Instituto Tecnológico de Durango. Que de estos 6 millones de pesos, 4 vengan con etiquetamiento para fortalecimiento de laboratorios, 1 millón venga para el fortalecimiento de las actividades culturales, deportivas y académicas y otro millón de pesos venga para fortalecimiento de becas. El líder estudiantil afirmó que los estudiantes técnicos habrán de enviar la invitación a los candidatos con el objetivo de que hagan un espacio en su agenda el próximo 4 de junio y signen el convenio para comprometerse con la institución. Entonces, dejar algo muy en claro, candidato que no se presente, quiero decirles de frente que la comunidad técnica se los va a comer y pues vamos, el que puedan ellos destinar una hora a comprometerse con la comunidad técnica, yo lo repito, si no lo hacen, pues nosotros vamos a exhibirlo, vamos a exhibir que no quieren compromisos, les digo porque nosotros sí sabemos cómo comprometer a un diputado local. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.